Hola amigos de YouTube, hoy vamos a ver cómo apagar el LED rojo encendido que a mucha gente le molesta En el televisor LG, en este caso estamos con la línea UK6550, ahí encendemos el TV Ahora nos vamos a ir a la configuración a través del botón de configuración que es este que tenemos aquí En forma de engranaje, apretamos, se nos van a desplegar las opciones hacia la derecha Vamos a la última, a la que dice todos los ajustes, le damos ok Se nos van a desplegar las opciones del lado izquierdo Y vamos a bajar con nuestro cursor hasta la opción que dice general Y esta que dice general, entramos con el cursor hacia la derecha Y vamos a la opción que dice luz de espera Esta luz de espera refiere a ese LED rojo que a alguna gente, a algunas personas le molesta Más que nada si lo tiene en la habitación, que quede esa luz roja encendida en el TV Así que la desactivamos apretando la tecla OK, que es apretando la ruedita Ahí se deshabilitó Automáticamente no tendrá que encender, así que vamos a apagar el TV Y vamos a ver Vemos que la misma ya se apagó Para habilitarla tenemos que ir a la misma opción y habilitarla Espero que le haya servido Me regalen un like y se suscriban a mi canal, gracias